Acá es la mano Tierra que lo vio nacer Con los palacios blancos Tierra que lo vio crecer Este niño trabajó Porque dinero no había Cuando mucho sufrió Con sus abuelos diría A los tres años de edad Salió a limparse la vida Veintiséis años de edad Y el muchacho se cansó Desreció sus humillaciones Juanito ya no aguantó Y su amigo el licenciado Fue quien la mano le dio Y el muchacho se cansó La vida es su venida Y hoy un poco a travar, a travar A la tripa de la vida Su pepuesta es tan honesto Y es lo que hay robos mirar La propiedad La Napierta está en la yore Y esa familia hombre de tres Porca nos le de las señores Y una cosa necesite Oh Diosito y San Lorenzo, la amo siempre te diré, la gente que es la que te diré, yo nunca te caeré. Oh Diosito y San Lorenzo, la gente que es la que te diré, yo nunca te caeré, yo nunca te caeré.